Señoras y señores, acaba de llegar al club gallístico del encuentro de emoción ¡El Amarillo! ¡El Prodigio! ¡El Amarillo! 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 Aquí sí se goza, aquí sí se goza Y aquí sí se goza El patrón de Arvin Vargas ¡Gosa que va buena! ¡Mi amigo! ¡Primo! ¡No aguanta presión, Julio! ¡Se está viendo! ¡Se goza! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Monción, monción!